Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Se acertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado, se acertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo ha apostado, se acertan las dos últimas cifras y el signo y aquí está el ganador, es el número siete, cinco, cuatro, tres, con el signo escorpión. Verifiquemos juntos el resultado y gana el número siete, cinco, cuatro, tres, escorpión, siete, cinco, cuatro, tres, signo escorpión. Delegado de Conjuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, los felicitamos y consulten nuestra página web, los resultados. Gracias. 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 Gracias.